No tienes que ser grande para comenzar, pero debes comenzar para ser grande. El éxito y la grandeza no suceden de la noche a la mañana, sino que son el resultado de un proceso constante de crecimiento y desarrollo personal. La frase nos invita a tomar acción y a empezar a trabajar en nuestros sueños, sin importar cuán tan pequeños o grandes puedan parecer. Sígueme para más contenido así.